¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con un vídeo de Meroteca, bastante curioso, de Frank Cuesta. Fue entrevistado hace siete meses por Begoña Gerpe y vamos a ver exactamente qué es lo que dijo en aquel momento. Claro, en aquel momento, en teoría, públicamente estaba con Yuji y bueno, incluso le preguntaba, ¿qué tal, cómo está Yuji? Y él le decía, sí, está bien. Evidentemente, de esto ya hemos hablado. Eran mentiras piadosas para proteger a los hijos y para protegerla a ella. No tiene por qué decir la verdad de que estaba tirada por los suelos. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver porque es bastante interesante y aquí dejará clara todo lo que ha hecho por ella. Y es flipante todo lo que cuenta e incluso que da por hecho que en aquel momento, insisto, es como si estuviera con ella, ¿no? Y vamos a ver porque aquí el minuto 14, bueno, prácticamente viene a decir que le salvó la vida a Yuji gracias a, bueno, todo el dinero que iba pagando, sobornando, todo el ruido mediático que hizo y eso la mantuvo con vida en la cárcel. ¿Te arrepentiste alguna vez de haber dado tanta difusión al caso de Yuji? Lo curioso también de todo esto, ¿vale? Para terminar un poco el avance, es que no pudo llorar la muerte de su hijo de lo mal que estaba Yuji y su familia y se juntaron una serie de cosas, que también se juntó el tema de su leucemia, en fin. Se juntó todo a la misma vez y fue una catombe para la familia. Entonces él dijo, no, no, es que no me queda otra que tirar para arriba. No, pues seguramente que algo peor hubiera pasado. Yuji está viva gracias a eso. Sí. Yuji está viva gracias a que yo lo moví y en la cárcel no se le pudo hacer nada. ¿Acentos? Pero aquí muere todos los días, gente. Hola, con el tema este de Daniel Sancho. Bueno, aquí ya se habrá comparativas con Daniel Sancho y ahora pasamos... 131... Y ahora pasamos a lo que os estaba diciendo, ¿no? Vale, al 9 meses. Nació con problemas... Todos los problemas que tuvo, se murió el hijo Zipi, ¿no? Creo que era Zipi, sí, Zipi. Y bueno, no pudo ni siquiera llorar su muerte por culpa de Yuji, ¿no? Para que todo esto Yuji lo vaya rememorando, se lo vaya apuntando. Todo lo que ha hecho Frank, sea una leucemia, fallece su hijo, la mujer tirado por los suelos, sin un duro... En aquel momento estamos hablando, ¿vale? Y no obstante, el tío tiró para adelante. Si él hubiera hecho como muchas personas de venirse abajo, tal cual... ¿Creéis que a día de hoy tendría un santuario? ¿Creéis que a día de hoy tendría millones de seguidores? ¿Creéis que hubiera tirado para adelante y tendría, pues, mucho dinero? Es verdad que ahora se le complica todo. Y también quiero dejar claro, tiene mucho dinero y me diréis algunos... Bueno, si tiene mucho dinero porque... Escuchad, tiene mucho dinero, pero es que los que tenéis 3 o 4 animales, ¿sabéis lo que cuesta mantener 3 o 4 animales? Pues, imaginaros el que tiene bestias de animales enormes, de todo tipo, y tener que alimentar eso, que tiene cientos y miles de animales en el refugio. Alimentar eso es un pastizal, ¿no? O sea, gana, pero gana en base a lo que puede mantener. ¿Problemas de corazón? Bueno, hubo muchos líos. Dos semanas después de que muriera Zipi, dos semanas después de que muriera Zipi, a mí me diagnostican una leucemia acelerada, me dan 3 meses de vida. Yo me creía que fue más tarde, es a los 30 años. Y Fran tiene más de 50 ya. Le dan 3 meses de vida. Y oye, con algo experimental, según tengo entendido, se lo empezaron a probar y tal y cual, y cada varios meses le enchufan ahí en la espalda no sé qué historia, en la médula, y gracias a eso lleva sobreviviendo más de 20 años, ¿no? ¿Vale? No teníamos un puto duro. Yo creo que sobreviví porque no me quería morir. ¿Vale? Pero entiendes, la vida te da altas y bajas, y no teníamos un puto duro. Pero ni un puto duro. Nada. Estábamos jodidos de cojones. Cuatro años más tarde, yo me estaba comprando el refugio. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en cuatro años pasa de tenerlo todo tan negro a tener un refugio, el que tiene ahora? ¿Por qué tiró para adelante? Porque te enseñan a tirar para adelante. Pero, un momento, vamos a parar. Te enseñan a tirar para adelante. Tienes un niño que acaba de morir, y a ti te diagnostican una leucemia acelerada. Sí, con 30 años. O sea, ¿cómo es ese día que llegas a tu casa con esa noticia? No lo dije hasta que pasaron dos meses y empezó a estar jodido. ¿Qué dices? ¿Y cómo vives con eso? Imaginadlo, yo no sería capaz de estar dos meses comiéndome algo tan grave sin comentarlo. A los dos meses se me cayó el pelo y ya no tuve más... No, no, no me refiero a eso. No, no, no me refiero a eso. Me refiero... A mí me dicen eso y yo creo que soy capaz de salir de la consulta por mi propio pie. Ya, lo que pasa es que yo tenía en ese momento una mujer que acababa de perder un hijo, un niño muy pequeño, y yo no podía llevar más problemas en ese momento. Entonces, yo seguí con la vida normal. Empecé la quimo. Fijaros lo que Fran asumió y que Yuji no valora. O sea, no me cuadra. no me cuadra yo creo que el 100% de la gente del resto de mortales haríamos todo lo contrario de Fran llorar, hundirnos ir a decírselo a todo el mundo para que lo ayuden desesperado, pedir ayuda, buscar información y no lo que hizo y claro, pasaron dos meses y ya no había, me empezaba a pagar peso estaba jodido no se lo dijiste a nadie en la primera vez no no la primera vez no no, no, no tienes que entender la situación tú tienes que entender la situación pero a mí me entraría una ansiedad que me muero o sea que no podría pero hay momentos en la vida que no puedes tener ansiedad cuando estaba yo en la cárcel y todas las mierdas que pasaban y todas las historias, yo podía estar sonriendo haciendo programas de televisión y sonriendo con mis hijos y haciendo bromas y haciendo historias bueno, eso sí es verdad que delante de la cámara al final uno intenta por muy mal semana, día o algo que te haya sucedido en tu vida intentamos, ¿no? de poner la mejor cara posible en la cámara pero lo que le está preguntando Begoña o lo que le está diciendo sí, sí, yo delante de la cámara entiendo pero detrás de la cámara que es donde estás tú con tu mujer hombre te puedes derrumbar un poquito, ¿no? un poquito también te toca a ti tu parte de de ser persona, ¿no? las 24 horas no puedes estar fingiendo que está todo bien historias pues no pero es lo que te toca es lo que te toca por eso que cuando antes decías los machos y las hembras y tal es que un hombre un macho tiene los cabrones para muchas cosas para muchas cosas y una hembra y una mujer tiene los cabrones para muchas cosas ¿vale? pero hay muchas veces que nos toca a los tíos pasar las mayores putadas y comérnoslas aquí no estoy de acuerdo aquí creo que es un comentario un pelín machista Frank hay mujeres que se comen cosas también que un hombre a lo mejor no se come que en el caso de él ha sido así sí pero hay veces que es al revés que la mujer es la que tira para arriba y el hombre no ha sido capaz de hacer ni media lo explico o sea que eso es según la persona y ya está yo es que creo que generalizar en estos casos entre hombres y mujeres me parece un poco absurdo porque ya os digo en mi vida pues he visto que muchas mujeres cercanas del entorno de la familia conocidos de vecinos y tal y las mujeres muchas veces son las que han tirado el carro cosas como son muchas veces y yo no pude llorar con toda la movida que hubo no pude llorar la muerte nunca he llorado la muerte de mi hijo hombre esto sí es duro no poder ni siquiera haberte dado un tiempo para llorar la muerte de tu hijo porque es que es que claro había tantas cosas duras que estaban sucediendo que tenía que estar pendiente de mis hijos de mi mujer y no pude estar pendiente de mi hombre creo que todo el mundo tiene derecho a poder llorar la muerte de un hijo jamás jamás he derramado una lágrima por la muerte de mi hijo es una puta sí pero es que yo no podía estar jodido cuando su madre estaba tirada del suelo entonces hay veces que te toca tirar por qué saco este vídeo vale lo he explicado al principio de al empezar pero bueno lo recalco por qué saco este vídeo que bueno me ha saltado estoy buscando información de Frank me salta este extracto en TikTok y he tenido que buscar vale en qué momento dijo esto no había un enlace ni nada me he tenido que currar todo esto entonces por qué saco esto para que si Yuji la semana que viene la otra el mes que viene viene a España se gana 100.000 150.000 euros por la cara para dejar en más lugar a Frank Cuesta hombre que veáis el verdadero Frank Cuesta todo lo que ha hecho por Yuji vale y esto fue hace 7 meses que esto no es cuando estaban bien no no ellos no están bien desde antes de entrar en la cárcel ya no estaban juntos llevan 12 años que realmente no están bien entonces para que tengáis un poquito en cuenta Yuji lo que le está haciendo ya no sólo a él que fue me parece el padre de sus hijos que le ha estado manteniendo por la cara como más de 170.000 euros más 70.000 euros la reforma más no sé cuánto sino a sus hijos vale entonces es lo que quería dejar claro más o menos con este vídeo y lo dejamos por aquí si queréis ver la entrevista completa que está bastante interesante las cosas como son Begoña Gerpe en YouTube mi gente nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo con más información con más información